Ahora sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Estamos en Irapuato, Guanajuato, al calor del Guanajuato Open. ¿Con quién? Preséntate. Soy Ana Sissikova, soy tenista de Rusia. Tenista de Rusia, hombre, pues yo no veo que seas rusa. Se me hace que eres catalana. También puedo hablar con acento argentino. No, mejor déjalo así en español. Bueno, el argentino, no déjalo allá en la Buenos Aires, aquí. Bueno, hay buenos amigos argentinos. A ver, cuéntanos, ¿cómo una rusa llega a Irapuato? A ver, como el resto del mundo. ¿Cómo? Con aviones. En aviones, entonces tomaste tu avión de Moscú o de dónde? Sí, por España. Por España, entonces agarraste, fuiste a comprar tu ticket, luego te subiste al avión, luego llegaste a la Ciudad de León o Ciudad de México. Bueno, yo acá llego desde Acapulco. Ah, fuiste a Acapulco y llegaste acá. El genio que puso esta fecha. Estuvo muy buena, ¿no? Sí. Dile al genio que puso esta fecha, ¿qué le dirías al que puso esta fecha para este torneo después de Acapulco y antes del WTA de Monterrey? Muchas gracias, que ya no tenemos una semana en el medio, que podemos jugar este torneo lindo. ¿Verdad que fue una genialidad? Sí. Eso, eso, ahí está. Bueno, hasta me gana la risa. Eso es bueno para quitar el estrés, ¿sabías? Sí. Bueno, a ver, cuéntanos tu historia. Eres rusa, ¿por qué hay tanta buena jugadora rusa y se van a entrenar a España? Porque en Rusia casi no tenemos facilidades. ¿Cómo? ¿Por qué? Todo muy caro, el tiempo está difícil y también para... ¿El clima? Sí. Y para tener buenos entrenos, los vas a tener en lugares diferentes que vas a tardar un montón para llegar de un lado al otro. Y también, sí, muy caro, pocas jugadoras, porque la mayoría se va en la edad menor ya. O sea, viajan. Sí, con 12 se van ya a entrenar a Bílgica, España, Francia, por todos lados, menos Rusia. ¿Hay más mujeres que hombres en Rusia? No. ¿Y qué hacen los hombres cuando abandonan Rusia? O sea, se quedan muchos hombres solteros, no hay nadie. Entonces, las rusas se van fuera de Rusia. No, no es por eso. No, pero, a ver, las tenistas rusas emigran. ¿No hay tenistas en Rusia viviendo ahí, entrenando ahí? Sí, no, hay pocas. Entonces, la mayoría de las rusas en el exilio, donde están en España, en Francia, ¿dónde, en qué país les gusta más a ustedes? A mí España. A mí España, pero a todos diferentes. Hay un montón de academias, de entrenadores, así que, por todos lados. ¿Los entrenadores rusos son tan buenos como los españoles? A ver, sí, pero lo que pasa es que los rusos casi no viajan. Entonces, en un punto... A ver, ¿por qué no viaja un entrenador ruso? Porque no quieren, porque tienen familias, porque pueden ganar más dinero estando en casa, entrenando a gente mayor o algo así, y bueno, ambiciones. ¿Cuál es tu historia en el tenis? ¿Cómo empezaste? ¿Eres de Moscú? ¿Eres de Ucrania? ¿O de dónde? ¿De Moscú? ¿Quiénes son... ¿Quiénes son la persona que te hizo jugar tenis a ti? Mis padres. ¿Tus padres? ¿Alguno fue entrenador de tenis o algo? No, no, empezaron a jugar por fan ellos y bueno. En Rusia antes era un país socialista. Sí. Y después se volvió capitalista, después de Gorbachov, cuando rompe el muro. Sí. Ok, ¿quién paga lo tuyo? Porque antes yo viajaba en el mundo y los rusos viajaban pagados por la federación o por su país. No, ¿qué va? Nunca. Claro que sí. No. ¿Cuando era socialista, sí? Sí, bueno, en atlética puede ser tenis, nunca. ¿Y entonces cómo le hacen? Padres, amigos, padres, no sé, todos tienen diferentes historias. ¿Y tú llegas? La integración no ayuda ni un poco. Ya ven y se quejan de la de México, se te quejan de flores que bueno. Sí. Bueno, bueno. No, ayuda. A ver, también por eso los jugadores se van y están buscando ayudas o... ¿Por qué no les dices que se vengan a México a vivir y hacemos una colonia de mujeres rusas? Tienen Estados Unidos. Muy lejos. Nos las llevamos a Cancún. Hay un montón en Estados Unidos también. Las jalamos para acá, mejoramos la raza de tenistas, hacemos una mezcla y todos felices. Bueno, estás en España. ¿Con quién estás entrenando allá? Cuando estaba entrenando, entrené... Primero mi entrenador fue español y luego tenía un entrenador alemán. Alemán. Bueno, después me fui a Alemania a entrenar. Y luego cuando volví a España tenía a mi entrenador argentino. Con razón tienes ese acentito. Bueno, a ver, dime una cosa. Explícale a la gente por qué España o por qué Europa es muy fácil. Tú vives en Alemania, tomas un tren y juegas en España. En Bélgica. En Bélgica. ¿Cuál es la ciudad más barata para vivir en tenistas? ¿De Europa? Sí. ¿Que sea accesible? España. 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 España es lo más económico. ¿Por eso migran a España? Sí. ¿Cuáles son tus logros? Está súper bien ahí. ¿Cuáles son tus logros en el tenis? A ver, no puedo jugar mucho singles por problemas con la rodilla. Pero sí estoy 100 en el mundo en dobles. Así que quiero intentar. Este año seguro quiero entrar top 100. Y singles, bueno, sí podré recuperar la rodilla. ¿Por qué una mujer delgada? Fíjate bien, esto es un tema serio y un tema que los niños tienen que entender porque ella les va a decir algo que poca gente no sabe. Muchos entrenadores en el impacto duro lastiman la rodilla y no saben entrenar y ahí los ves como en preparadores físicos acá, pero un jugador no se puede desarrollar en superficie dura porque hay mucho impacto de rodillas. Tienen que tener preparación. Tú explícale por qué te lesionaste de la rodilla. Tenía un cambio de tierra dura muy, muy dura, muy de repente y bueno, después empecé a tener problemas con la rodilla y todavía no puedo quitarla. ¿Y qué? ¿Haces rehabilitación? ¿Tienes un buen médico que te está asesorando? Dejé de jugar un año y algo, tenía que hacer operación, al final no lo había hecho y bueno, intentando ahí. Intentando, intentando recuperarse. Sí. Bueno, ahora vienes a Irapuato, ¿no? Ya estás aquí en Irapuato y ¿te gusta la música? Este, como que te están dando la bienvenida, mira. Estás en Irapuato y música. Ya, 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 ya se dieron cuenta que estabas aquí, mira, ya te pusieron música. Mira, hasta te dicen, bueno, mira, no, no veas ahí. Este, estaba medio. Bueno, entonces, este, te lesionaste las rodillas y de aquí ya juegas tu dobles que entras directa. En singles vas a calificación. Sí. Y luego vas a jugar dobles en Guadalajara. Esperando que voy a entrar a singles también. O sea, a ver, explícales el fenómeno de Guanajuato y el fenómeno de Zapopan, porque es algo anormal lo que está viviéndose de Acapulco para acá. Hay mucho nivel. Sí, pero no se siente tanto por las bolas. No, no, no. The level, the players. It's very good players. Sí. No, a ver, este torneo está durísimo. ¿Este torneo está durísimo? Sí. Pues de aquel tiene la culpa porque estaba ese señor de negro que ves ahí, el hombre de negro, siempre estaba moliendo, no, traigan buenas jugadoras, traigan buenas jugadoras. Claro, porque antes el aeropuerto estaba en el medio de la nada. La única semana que, claro, para llegar tan lejos fue difícil. Te van a dar un presentito acá para que veas que somos cálidos los mexicanos y que queremos que se queden aquí. Para que veas lo cálido, que vean lo cálido. A ver. Mi señora esposa y mi servidor. Hola. A ver. Un presente. Muchas gracias. Una paquitita de plata. Sí, de Taxco, México. Sí, muchísimas gracias. El torneo está súper bien. De verdad. Pero hay muy pocos 25 y que están a ese nivel. De verdad. Muchas gracias. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Son 12. En Rusia, 3. A ver, pues espérate. 1, 2. ¿Y cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercero? Ese no me lo quiero perder. Aquí son cuatro, mija. Bueno, amigos de Respuesta Deportiva. Bueno, y luego te vas a Zapopan. Sí. ¿En Zapopan entras directo al Dobuls? Sí. ¿With quién? ¿Con quién? Con una chica de Polonia que se llama Paula Caña. Sí. Que también está volviendo después de lesión. Y bueno, ¿y qué te ha parecido México? De Acapulco, Airapuato y todo ese rollo. ¿Cómo lo ves? ¿La gente es buena? Sí. Sí. Eso es verdad. Pero por todos lados. Aunque digan que es peligroso México. Sí, sí. Sí, sí. Pero sí, la gente está muy buena, muy buena. Pues un placer tenerte. Vuelvete a presentar, por favor, tu nombre. Yana Zizikova. Yana Zizikova. Pues, Yana, un honor platicar contigo. Y vamos a hacer la segunda cápsula. Gracias.